Hola a todos, gracias por acompañarnos, dejémonos de vaina, los invito a que me acompañen estos minutos para que juntos trabajemos un proyecto informativo rápido y contrastado. Pues bien, comienzo el programa de hoy diciendo que hay que tener cuidado con el nepotismo en el nuevo gobierno de Luis Abinader. Para nadie es un secreto que ya comienzan a aflorar familias dentro del tren gubernamental y eso en nada va a favorecer al gobierno que recién se estrena en la República Dominicana. No le luce al PRM y menos a Luis Abinader sabiendo la postura que sobre lo que era el desarrollo democrático dominicano, tenía el mentor del nuevo presidente dominicano, su padre. Don Luis era un hombre que entendía a carta cabal cuál era el compromiso como político en favor de su pueblo. Hoy estamos viendo todo lo contrario. La familia Datoidecans, el grupo nombrado. La familia de Hipólito, el grupo nombrado. La gobernadora y el hijo de la vega, nombrado. Y así vamos viendo cosas que se están dando. Así no se puede llegar, presidente Abinader. Tacto y prudencia. Tacto y prudencia. Recuérdese que usted fue electo no porque la gente votó en favor del PRM. El pueblo dominicano votó para salir de un gobierno que lo tenía saturado. Y lo mismo que le pasó al PLD, le puede pasar al PRM. Con la diferencia de que aquellos duraron varios periodos y usted y su grupo podría apenas, si no se maneja bien, durar un solo periodo. ¡Ojo familia! ¡Ojo! Que lo que estamos viendo en nada favorece el desarrollo de la democracia. Ojalá que la libertad que se ha mencionado que dará el gobierno y el PRM se ejecute y que doña Miriam Germán y los demás que han sido nombrados jurídicamente puedan ejercer sus funciones. Y que no siga la danza de nombrar a primos, a hermanos, a los hijos de fulanito, a los hijos de menganito, para que cubran cosas y que la ley se aplique a todo aquel que haya metido la mano. Pero que comience desde atrás, si posible, desde cuando Jorge Blanco, para ver qué se escondió en el trayecto. Salgo de ahí. El ministro administrativo de la presidencia dice que auditarán todas las instituciones del gobierno. Estas informaciones las ha dado en la presidencia de la República Dominicana, José Ignacio Paliza, advirtió que serán hechas auditorías a todas las instituciones del Estado y que espera la nueva Procuradora General actúe en total independencia. Pero debe comenzarse ya, mi querido hermano José Ignacio Paliza. No es de la boca para afuera. Y además, debo decirte, cuídate, tú hablas demasiado y en política eso es peligroso. Trata de ser un poquito más comedido, Paliza, por tu bien. Tú eres joven y tienes un futuro brillante, pero tiene que bajar un poquito la temperatura. Y si de auditoría se trata, debe comenzarse ya. Por el propio palacio, porque ahí deben haber muchos macos, tú lo sabes. Dejémonos de vaina de estar hablando solamente por hablar. Porque así no se llega a ningún lado. Eso tú puedes tenerlo por seguro. Y es lo que ahora mismo más se necesita. ¿De acuerdo? Al menos el mencionado cónsul de Nueva York, el que recién acaban de nombrar. Sí, el Hijo Jaques. El Hijo Jaques está llamado a aclarar antes de llegar a Nueva York y antes de que todo se encaje, debe aclarar el problema aquel de los invernaderos. ¿Recuerdan? Los 500 millones de aquello. Aunque a él lo descargaron, es posible que esa cosita le salga cuando tenga que ir al Consejo de Estado a poner en claro la posición que le han otorgado en estos días. De todas maneras, ya Nueva York tiene un nuevo cónsul. Es El Hijo Jaques. Un hombre de carta a tomar. Un hombre soberbio, a veces educado, a veces tigre. Pero al menos a nosotros no nos cabe la menor duda de que la presencia de El Hijo Jaques en el consulado dominicano de Nueva York va a quitar muchas polillas del camino y va a tener un acercamiento real e informativo con el colectivo que vivimos en la Gran Babel de Hierro. Enhorabuena, El Hijo. Y ojalá que no se te cuestione el pasado y tú puedas arrancar con buen pies. Aquí hay gente buena que se puede usar y puede hacer un gran trabajo y una gran labor a tu lado. Aunque naturalmente, Escobita Nueva va re bien y tú vienes seguro, seguro con tu cuadrilla de gente. Recuerda, el mayor soporte económico del país sale del exterior, más de la ciudad de Nueva York. Y ya que estoy ahí, dejémonos de vaina y llamémosle la atención a la Cancillería. Hay que rescatar la diplomacia dominicana de una vez y por todas, sacando chinchosos y no dando espacio a una serie de diplomáticos que no tienen ni siquiera presencia, no saben hablar, dejarnos de mandar gente para que cobren solamente. La política exterior dominicana tiene que situarse como uno de los ejes de acción gubernamental. Como lo dijo el presidente Luis Abinader, la representación política de un país está en el cuerpo diplomático, sobre todo en la mano del canciller que encabeza y dirige la política exterior del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores en la República Dominicana, que lo dirige el doctor Roberto Álvarez, asume esa gran responsabilidad internacional con esta pandemia del COVID-19, luego de ser juramentado este señor el 16 de agosto. Ojalá que Roberto Álvarez entienda que él no es el canciller de Haití, sino de la República Dominicana, y que debe devolverle a la cancillería y a la diplomacia la estirpe y el estilo protocolar que ordenan los tiempos y ordenan estos departamentos. Esperemos, así es que ya nos veremos. Gracias. Dejémonos de vaina. Hasta la próxima, amigos. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita.